Ale Sabat y el Pollo Carabajal, los dos hombres que pueden acabar con Maduro. ¿Esta noticia es una intención o es un hecho objetivo? ¿Serían estos dos hombres los que pudieran acabar con Maduro y de esa forma liberar al país hermano? En lo absoluto, sería más bien un deseo de muchos, pero lamentablemente no es así y lo hemos visto con el transcurrir del tiempo. En el caso de Alex Saab, este mismo mes de enero que está apenas empezando Jesús, el 7, va a haber una audiencia en el tribunal de Miami para iniciar un juicio porque él se ha declarado no culpable y ha dicho que no va a colaborar con la justicia, razón por la cual no hay ningún tipo de información que pueda perjudicar al régimen de Nicolás Maduro. Se ha especulado sobre el asunto relacionado a la entrega de armas por parte del régimen de los ayatolas a Maduro como un elemento de prodefensa del territorio venezolano en la supuesta posición de que los Estados Unidos hiciera un avance o inventara una aventura militar. Pero todo esto forma parte de especulaciones ya que los Estados Unidos no tienen previsto invadir a Venezuela. El que sí tiene previsto ir a Irán y reunirse con él en esta misma semana es prácticamente Nicolás Maduro que lo ha anunciado y ha dicho que va a Irán, va a Teherán y va a trabajar nuevos convenios militares con el régimen de los ayatolas, lo cual obviamente preocupa a los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que vayan a ver acciones de amenaza directa contra Venezuela, particularmente en la administración del presidente Joe Biden, que como hemos bien visto, pues está muy alejada de la posibilidad de penetrar a América Latina y particularmente a un país tan complejo como Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!